Y la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos de Honduras está pidiendo al gobierno un aumento de 2.000 lempiras, unos 85 dólares mensuales, ante lo que han considerado un aumento salarial desmedido que se autoaprobaron los propios diputados del Congreso de ese país. Las centrales obreras de Honduras presentaron ante la Secretaría del Trabajo una solicitud de aumento salarial general. Luego del incremento de sueldo que se hicieran los parlamentarios del Congreso hondureño, aumento aprobado por el Ministerio del Trabajo, quedando en recibir 35.000 lempiras, equivalentes a 1.400 dólares mensuales, aumento que ha sido criticado por varios sectores y sobre el cual los diputados de todas las opositoras habían quedado en no aceptar, pero hasta la fecha no han hecho efectivo sino solamente el reintegro de las diferencias que por aumentos han recibido en abril y mayo, sin contar otros beneficios como combustible y viáticos. La Administración del Congreso hasta ahora no ha recibido la renuncia al aumento por parte de ninguno de los diputados. Ante esta situación, los sindicatos de empleados públicos aseguran que no vale excusa para que se apruebe el aumento de los sueldos de los funcionarios, médicos, maestros, policías y otros, por lo cual comenzarán a exigirse respete su derecho a un sueldo digno, incremento que beneficiaría a más de 23.000 trabajadores del Estado en un país donde el sueldo mínimo equivale a 370 dólares mensuales.